Muy buenas tardes, hay un incremento de la humedad sobre la región oriental de nuestro país y en combinación con factores locales y otras condiciones favorables, principalmente en el aire superior, han estado incentivando la nubosidad con algunos chubascos y lluvias que durante la tarde de este sábado ocurrieron principalmente hacia las provincias del sur de oriente con acumulados de hasta 73 milímetros en la estación meteorológica de la Gran Piedra en la provincia de Santiago de Cuba. En el resto del país siguen limitadas las precipitaciones porque hay cierta estabilidad en la masa de aire que está influyendo sobre buena parte de occidente y centro y así de similares van a continuar las condiciones del tiempo durante este domingo. Mucho sol, algunas nubes y por la tarde se nublará principalmente en localidades del interior y hacia zonas de la costa sur de centro y oriente con algunos chubascos, algunas lluvias y también aisladas tormentas eléctricas. Mientras tanto en las provincias occidentales estará parcialmente nublado, pudiera nublarse en algunas localidades principalmente en el interior de Mayaveque y de Pinal del Río pero con pocas precipitaciones. De igual manera por la noche va a disminuir la nubosidad hacia las provincias más occidentales y en el resto del país continuarán llegando los intervalos nubosos y la posibilidad todavía de algunos chubascos. Las temperaturas durante esta jornada 27, 30 grados Celsius en la región occidental continuarán bien elevadas en el resto del país entre 31, 34 y fíjense hasta 35 grados Celsius en la provincia de Granma. Por la noche las temperaturas más elevadas en las provincias orientales 24, 26 grados Celsius y en el resto del país entre 21 y 24 grados Celsius. Los vientos del norte en las regiones occidental y central, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas superiores hacia zonas de la costa norte y en las provincias orientales serán variables débiles durante todo el día. Se mantiene el poco oleaje en la costa norte oriental, también en el norte de occidente y la mar tranquila en el resto de las costas. Así que ya usted sabe, una jornada de temperaturas cálidas sobre todo en centro y en oriente con algunos chubascos en localidades del interior y sur de esa parte del país. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.